Hola a todos, sean bienvenidos a este su canal Alicia y sus manualidades. En esta ocasión vamos a realizar una genial manualidad reciclando botellas plásticas. Este material es súper económico y podemos hacer manualidades para decorar nuestro hogar o para vender. Los pasos son súper sencillos y aquí te los voy a ir explicando paso a paso para que te sea muy fácil realizarla. Así que te invito a que me acompañes, pero antes no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las siguientes ideas que estaré compartiendo. Y ahora sí, mis queridos creativos y creativas, comenzamos. Para dar inicio vamos a necesitar nuestra botella de plástico o botella plástica y le vamos a recortar los extremos, tanto inferior como superior. En el inferior vamos a realizar dos orificios pequeños y por ahí vamos a pasar alambre galvanizado. Este tiene un largo de 45 centímetros aproximadamente. Lo vamos a entorchar de una manera ligera simplemente para que quede más delgadito y en la parte superior debe de quedar un poco suelto. Vamos a ajustar a una altura aproximada de 25 centímetros. Para esto recorto el sobrante. A continuación también vamos a utilizar papel aluminio, que es muy común tenerlo en casa. Vamos a tomar un tramo, lo voy a ir doblando de esta manera y con esto le vamos a dar un poco de grosor y más forma a lo que es el alambre. Lo vamos a pegar utilizando silicón caliente. Aplico en la base primero para sujetar y situar lo que es el papel aluminio. Hay que tener cuidado porque este material conduce muy bien el calor y se puede tornar bastante caliente. Con más silicón caliente vamos a fijarlo al resto del alambre y le vamos a ir dando una forma redondeada. En la parte superior de los alambres vamos a hacer un doblez muy suave para que podamos colocar la parte superior de la botella que recortamos así como se ve y la vamos a sujetar también con un poco de silicón caliente. Vamos a aplicar en la base y con más papel aluminio vamos a envolver para disimular lo que es el pico de la botella y darle forma en esta parte. A continuación vamos a aplicar pegamento blanco en parte del pico de la botella y en todo lo que trabajamos con el aluminio. Por dentro también vamos a aplicar un poquito alrededor del aluminio para que tenga adherencia con la pasta que vamos a colocar posteriormente. Vamos a realizar ahora la pasta que vamos a utilizar. Para esto voy a utilizar rezanador de secado rápido y también le vamos a añadir agua suficiente para que humedezca todo el polvo. Vamos a mezclar y posteriormente voy a añadir pegamento blanco aproximadamente una cucharada y vamos a mezclar también esto muy bien. Nos debe de quedar más o menos con esta consistencia y la vamos a ir aplicando con una espátula en el aluminio. Vamos a tratar de que en la parte inferior haga contacto con el plástico para que se adhiera bien y que quede un poco más grueso. Así vamos a ir recubriendo hasta llegar a la parte superior y ahí vamos a hacer un poquito más grueso y también vamos a abarcar parte de la botella. En seguida que acabamos de aplicar la pasta tenemos que utilizar alguna herramienta que tenga punta y le vamos a ir haciendo unas rayitas para crear un efecto como de corteza. En mi caso la pasta ya estaba secando porque la tuve que dejar unos minutos y cuando volví ya estaba secando. Esta pasta es de secado rápido así que unos minutos bastan para que empiece a endurecer. De cualquier manera le hice las marcas para formar la corteza. Sacudí y a continuación dejé secar. Vamos ahora a preparar la pintura que vamos a utilizar para darle color al plástico. Esta pintura es muy adherente a este tipo de superficie. La preparo con pintura acrílica, un poco de pegamento blanco y le añado el resanador de secado rápido. No debe de quedar como una masilla, debe de quedar así de aguadita y con una esponja la vamos a ir aplicando en el plástico dando pequeños golpecitos repasando sin que queden las marcas de la esponja. Como ves se vuelve a abrir un poco la pintura pero esto no es necesario agregar más pintura, simplemente volvemos a repasar con la esponja. Continuamos más adelante y quizá en la parte anterior ya se abrieron nuevamente unos cuantos huequitos más, ya no igual que antes pero se vuelven a abrir. Ahí volvemos nuevamente a repasar con la esponja y de esta manera sin gastar más pintura vamos a ir cerrando esos huequitos. Una vez que ya quede la pintura completamente cerrada vamos a dejar secar y entonces ya podemos dar una segunda capa. Para continuar con la decoración voy a utilizar pasta de secado al aire o pasta tipo arcilla, esta la consigues en tiendas de manualidades o tiendas de arte y simplemente vamos a hacer un cordón de aproximadamente un centímetro de grosor y lo vamos a pegar en la parte superior de nuestra botella plástica aplicando pegamento blanco antes. Vamos a irlo colocando todo alrededor haciendo ligeramente presión para que el plástico de la botella se introduzca en la pasta y ésta quede bien firme y fija. La unión y las grietas que se formen las vamos a suavizar humedeciendo nuestros dedos con agua y repasando suavemente para que se integren las dos partes y también se desvanezcan las grietas. Vamos también a realizar con el cabo de un pincel este movimiento hacia la parte interior y luego hacia la parte exterior haciendo presión y de esta manera vamos a ir dándole una forma ondeada a la pasta, quedando un borde súper bonito con un movimiento muy simple. Nuevamente repaso con un poquito de agua los bordes para irlo suavizando al mismo tiempo que le doy un poquito de más forma en la parte superior. En la parte de abajo realizo el mismo proceso pero con un cordón más grueso de aproximadamente 1.5 centímetros. Continuamos con nuestra decoración y ahora vamos a hacer unas hojitas y unas flores utilizando un molde de silicón y la pasta de secado al aire o tipo arcilla. También voy a realizar unos cordones delgaditos que voy a ir pegando alrededor de la columna que hicimos aplicando pegamento blanco y ahí vamos a ir colocando estos cordoncitos. Primero coloco uno y posteriormente voy a colocar el siguiente de manera cruzada como si fueran algunos vejucos que se están enrollando en este post-it. Recortamos lo que sobra y posteriormente le voy a aplicar las flores y las hojas que realizamos. Verás qué bonita composición queda al final. Espero que me acompañes y que me dejes tu comentario acerca de este trabajo. Estoy segura de que te puede interesar. Cuando hemos pegado todas nuestras piezas vamos a realizar también un poquito de mezcla con cemento. Puede ser cemento gris o cemento blanco. Vamos a mezclar simplemente con agua que no quede muy aguado y esto lo vamos a aplicar en la parte superior. De esta manera quedará bien firme y sujeta toda la estructura de esta maceta hecha con botellas plásticas. Es una maceta súper bonita de dos niveles que lucirá de maravilla con tus plantitas y en tu jardín. Y si lo quieres para vender también te será muy retituable. Una vez que hemos vaciado la mezcla vamos a dejar secar muy bien. Vamos a continuar dándole color a todas las piezas. Utilizo pintura acrílica diluida con agua. Para las flores voy a utilizar un tono color crema en los pétalos, en el centro color café, en las hojas un verde pistache y para el nacimiento de los pétalos voy a utilizar un tono color naranja. Una vez que ha secado la pintura vamos a barnizar para proteger nuestro trabajo y así hacerlo más duradero. Si es para negocio de esta manera tendrá un acabado súper bonito. En la parte superior con un cautín podemos hacer los orificios para el drenaje de agua, así como en la parte inferior. Y así de esta manera hemos terminado nuestra hermosa maceta que luce así de bonita. Es genial que con este material tan simple como es la botella plástica o el plástico de las botellas podamos realizar manualidades tan bonitas para decorar nuestro hogar o si lo queremos también para negocio podemos hacerlo para vender y quedan así de hermosas. Creo que es bastante redituable este material tanto para nuestro hogar como para negocio. Espero que te haya gustado mucho y que me apoyes dándole un buen like. Si quieres apoyarme un poquito más por favor compártelo en tus redes sociales o con alguien más y si eres nuevo por aquí y aún no estás suscrito y no quieres perderte las siguientes ideas entonces te invito a que te suscribas al canal y activa esa campanita para que te notifiquen cada que suba un vídeo nuevo. Y ahora sí mis queridos creativos y creativas les mando un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo. Adiós.